...de forma inmediata. Como todos sabéis, estamos leyendo El Principito. El Principito es una obra de un francés que es Saint-Exupéry. Y hoy vamos a leer lo que es el sexto capítulo del Principito. Lo vamos a leer cada culo de lectura un trozo del capítulo. Os los voy a compartir aquí, desde mi escritorio. Cuando esté disponible, avisarme. A ver si sé. ¿Se ve bien el escritorio? Sí, bien. Vamos a empezar a leer por la página 83. Lee el club de lectura Aspades, Galicia. El día... la nada aquí me haga un hueco para pasar el punto. Hola. Hola. Perdonar. Ahora. ¿Cómo estás? Hola. Hola. No olvides. El libro. En serio. Vale. Sí. Habéis terminado de leer. Aspace. Aspades. Aspades. ¿Cómo vais? No. 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 Antonio. Sí, ahora le toca al club de lectura Asprona La Roda. Asprona Albacete. Página 84. Caminamos durante horas. Se hizo de noche y las estrellas empezaron a brillar. Miraba las estrellas como en un sueño. Sentía fiebre a causa de la sed. El principito estaba cansado y se sentó en la arena. Me senté junto a él. Después en silencio dijo, las estrellas son bellas porque en una de ellas hay una flor que no vemos. El desierto también es bello porque era algún sitio. Está escondido en un pozo. La verdad es que siempre me ha gustado el desierto. No se ve nada. No se oye nada. Pero algo se trata y reduce en su interior. El de los ojos. Ahora le toca a Fundación Persona Zamora. El tiempo me dio Serapina. El tiempo me dio Serapina. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Leí Canira. Estaba emocionado. Me parecía cargar con una frágil llama. Me parecía que no había nada más fácil sobre la tierra. Leí Canira. Hay que cuidar las llamas. Una rájama de viento las puede apagar. Al amanecer encontré un pozo. Ahora le toca Mónica. Voy. El principito bebió con sus manos y me dijo, este agua es buena para el corazón. Yo entendí lo que quería decir. El agua había nacido del camino bajo las estrellas, de las puertas de mis manos. Tienes que cumplir tu promesa. Dibújame un bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor. Yo le dibujé el bozal y se lo di. ¿Sabes? Mañana hace un año que caí a la tierra, muy cerca de aquí. Ah, entonces no te paseabas por el desierto. Volvías al punto de partida, ¿verdad? El principito nunca contestaba una pregunta, pero enrogeció y eso significaba sí. Ahora le toca el turno a San Juan de Dios de las Palmas, de Gran Canaria. Perdona, San Juan de Dios de las Palmas, ¿me escucháis bien? Esperad un momentito. Voy a ver si... No sé si no se escucha. Bien. Voy a ver, voy a anotar. Colgados Astrapace, de Murcia. ¿Cuántas personas sois en total? Escribímelo en el chat. La cantera, Astrapace. ¿Cuántos sois? Somos siete. ¿Qué? Siete. Bien. Bien. Ahora, la vega de Santander, ¿cuántos sois? Hola, buenas. En la vega somos tres. La vega tres, de Cantabria. Bien. Cantabria. Bien. Parre, Cegri, Valladolid. ¿Cuántas personas sois en total? Si no... Si tenéis problemas con el audio y todo, escribidmelo en el chat, por favor, para anotar la asistencia de pura lectura que no necesito. Vanessa, ¿de dónde sois? Nosotros somos de Amica Santander y somos cinco. Cinco. Bien. Bien. El resto de los clubes de lectura, si no podéis conectaros, si no podéis escucharme o no podéis conectar un audio, por favor, por favor, anotármelo en el chat. Cuántas personas sois y de todo. ¿Vale? Vamos a continuar con el club de lectura. Bien. Ahora le toca a Aspadeza, Galicia. Ahora tú vienes a repartir tu avión. Debes volver. Te espero aquí mañana por la tarde. Me contestó el principito. Al día siguiente volví con el principito. Escuché que hablaba con alguien. Me extrañó porque no podía ver a nadie. El principito decía. Tienes buen veneno. Estás seguro de no hacerlo sufrir. Cuando me acerqué más, di un brinco. El principito hablaba con una de esas serpientes amarillas. Amarillas con un veneno que te mata en medio de un minuto. Busqué mi revólver en el bolsillo, pero la serpiente me oyó y se escabulló dentro de las piernas. Ahora le toca a Centro de Mayores de Mairena. A la gente sentada en una pierna. Pero a los que no se ve es la culeta. Me parece. Eh, perdonad. Centro de Mayores de Mairena os toca a vosotros. No se os escucha bien. Lo tengo compartido en la pantalla de mi ordenador para que lo leáis más rápido. Lo tengo compartido. Y es la página ochenta y ocho. Perdón, lo tengo compartido en mi pantalla de mi ordenador. Y lo tendréis compartido en vuestros monitores. Que lo lea otro centro. Sí. Eh, colgados hasta Rapace. Murcia, ¿me oís? Eh, Parrezegri, Valladolid, ¿me escucháis? Eh, Vanessa de Cantabria, de Ammicam, os toca a vosotros. Vale. Lo lee mi compañero Lorenzo. Sí. Lorenzo. ¿Qué historia es esta? Ahora hablas con serpientes. Estoy contento de que hayas reparado el avión. Puedes volver a casa. ¿Cómo sabes que he reparado mi avión? Yo también vuelvo a mi casa esta noche. El principito no contestó mi pregunta, pero empecé a entender lo que estaba pasando. Sentía que estaba pasando algo extraordinario. Y algo extraordinario es algo muy especial que no es para nada natural, habitual. Abrazé al principito con fuerza, pero sabía que no podía hacer nada para retenerlo. Principito me dice, ¿te voy? Te voy a hacer un regalo, dijo el principito. Se echó a reír. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusta oír tu risa! Pues justo esto será mi regalo. ¿Qué quieres decir? Ahora le toca al centro de la vega de Cantabria. Las gentes tienen estrellas diferentes. Para unos son guías en los viajes. Para otros son lucecillas. Para los sabios son problemas. Para mi hombre de negocios son oro. Pero todas esas estrellas no hablan. Cuando tú mires las estrellas sabrás que yo estoy en una de ellas. Entonces recordarás mi risa. Y mi risa estará en todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que ríen. Mi regalo para ti son estrellas que ríen. Y el principito se echó a reír otra vez. Se estuvo riendo un buen rato. Imaginando cómo me mimarán mis conocidos. Cuando me ría delante de las estrellas. Cuando se hizo de noche. El principito se escabulló sin hacer ruido. Pero yo me di cuenta y fui tras él. Has hecho mal en venir. Vas a sufrir. Porque va a parecer que me muero. Yo no decía nada. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Volver a leer el capítulo. Para la gente que no ha podido leer. Y todo. Y luego os voy a explicar una cosa. Que es que hay nueva en Planeta Fácil. Vamos a volver. A ver. Al principio del capítulo 5. De capítulo 6. Bien. A ver. Para los que se puede. A ver. Voy. San Juan de Dios de las Palmas. De Gran Canaria. Os toca a vosotros. En la página 83. Lo tengo. Compartido en mi pantalla. Sí. Vamos. Bien. La cantera. Aspaces Salamanca. Os toca a vosotros. En el día 8. Me ha dado un poquito. Me contamos. Salamantina. Me ha dado un poquito. Me ha dado un poquito. Me ha dado nada. Carlos dos, Canario. Sí. Ah, tus recuerdos son muy lindos, pero no he reparado mi avioneta todavía y no queda agua. El principito empezó a decir algo sobre el gorro, pero lo interrumpí preocupado. Nos vamos a morir de sed. Bueno, si vamos a morir, es bueno haber tenido un amigo. Yo estoy contento porque he tenido a mi amigo el gorro. No mide el peligro, pensé. Jamás tiene hambre ni sed. Le basta con un poco de sol. El principito me miró y me dijo, como si me hubiera leído el pensamiento, vamos a buscar un pozo. Pensé que no tenía sentido buscar un pozo al azar, por todo el desierto, pero no dije nada y nos pusimos en marcha. Ahora, a ver, a ver si puede, centro de mayores de Mairena, a ver si puede leer ahora mismo la página 84. Lo tengo compartido en mi pantalla para que lo veáis, de mi ordenador. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 las estrellas empezaron a brillar. Me llamaban las estrellas como en un sueño. Estrellas siempre a causa de la fe. El pico estaba casado y se sentó en la... Me senté junto a él. Después en su silencio le dijo, las estrellas son bellas, porque en una de ellas hay un afluido que no vemos. De hecho también es bello, porque en algún sitio está escondido un puerto. La verdad es que siempre me ha gustado el desierto. No se ve nada, no se oye nada. Pero algo que destaca y reduce ese interior. El pico tiene razón. Lo que nos hace bellos es que sí, para los ojos. Bien. Ahora, colgados a Astrapace, Murcia. Os toca a vosotros. Si me escucháis. Perdona, Astrapace, Murcia. ¿Cuántas personas sois en total? O Padre Zegri, en Valladolid. ¿Cuántas personas sois en la reunión? Y añade, somos tres personas. Padre Zegri, ¿cuántos sois en la reunión? ¿Me escucháis? Si no podéis, Astrapace y Párez Zegri, en Valladolid. Si no me podéis escuchar por algunos problemas técnicos, escribidme en el chat. ¿Cuántas personas sois en la lectura de hoy? ¿Cuántas personas sois en la reunión? ¿De qué club de lectura sois? Perdonad que no os oído, no. Bien. Colgados en la web. Sí, ¿cuántas personas sois? Dos. Dos. Bien. Ahora os toca, Padre Zegri, Valladolid. Voy a ver un momento, chat, a ver si me han escrito a alguien. Seis. Bien. Bien. Ahora vamos a continuar con los siguientes grupos. Yo veo que el Padre Zegri tiene problemas con el audio. Vamos a dar el turno a, por ejemplo, Allen, que no ha leído todavía, de Aspadis. …a leído federal. Ni un bolts. Perfecto, Adrián. Dalicia. ¿Cuántos cargentes son? El precipito se vio con sus manos y me dijo, este agua es buena para el corazón. No entendí lo que quería decir. Tú había nacido del camino bajo las estrellas, del esfuerzo de mis manos, tienes que cumplir tu promesa, dibujame un bozar para mi cordero, soy responsable de mi plan, yo dibujé el bozar para ti, sabes, mañana hace un año que caí a la tierra. Perdona, las padres, estamos en la página 88, ¿me la podéis repetir al error otra vez? Vamos, vamos, la 88. ¿Qué está leado? Estáis en la 86, vale, perdona, disculpad. Cada libro tiene una página, cada libro tiene una página diferente. Sí, sí, me la podéis repetir otra vez la 86, que es que no, es que he estado en otra página. El Vito bebió de sus manos y me dijo, este agua es buena para el corazón. Yo entendí, yo entendí lo que quería decir, el agua había nacido, el camino bajo las estrellas, del esfuerzo de sus brazos. Tienes que cumplir tu promesas, dibujame un bozar para mi cordero, soy responsable de mi flor. Yo le dibujé el bozar para mi cordero, yo le dibujé el bozar, le dije así. ¿Sabes? Nada hace, mañana hace un año, que caía a la tierra, muy cerca de aquí. Ah, entonces te paseabas por el desierto, volvías al punto de partida, ¿verdad? El principito nunca contestaba una pregunta, pero en el rojo ha sido, y eso significa que sí. Ahora os toca Esprona Albacete, la roda, página 87. Gracias. 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 otra, que nos vamos. ¿Qué club de lectura sois? Fundación Personas Zamora, os toca a vosotros. Imagina 87. Continúa Antonio. Me contestó el principito. Al día siguiente volví con el principito. Me gusté que hablaba con alguien. Me enseñó porque no podía ver a nadie y el principito decía. Así que será fina. Tienes buen veneno. Hasta seguro de no hacerme sufrir. Sigue Yanira. Cuando me acerqué más, di un brinco. El principito hablaba con una de esas serpientes amarillas, con un veneno, que te mata. Acá, Gustavo. Usted me guarda en el bolsillo, pero la serpiente que no yo, es para el cliente de las piernas. Bien. Ahora, página 88. Aspadesa, Galicia. Sí, historia. Ahora, hablas como serpiente. Estoy contento de que hayas preparado el avión. ¿Puedes volver a casa? Como sabes que he preparado el avión. Yo también vuelvo hoy a mi casa, esta noche. El principito no contestó a mi pregunta, pero parece entender lo que estaba pasando. Sentía que estaba pasando algo extraordinario. Vale. Sigue tú. Al ver, apraqué al principito con fuerza, pero sabía que no podía hacer nada para retenerlo. Que voy a hacer un regalo. Yo contentito. Y se echó a mi... Ah, me gusta ir a mi... Por justo, este regalo es un regalo. ¿Qué quieres decir? Ahora, Vanessa, de la mica. Las gentes tienen estrellas diferentes. Para unos son guías en los viajes, para otros son lucecillas, para los sabios son problemas, para mi hombre de negocio son oro, pero todas esas estrellas no hablan. Cuando tú mires las estrellas, Lorenzo, sabrás que yo estoy... Yo estoy en una de ellas. Entonces, recordarás mis risas. Aquí mi risa estará en... Tú tendrás estrellas que ríen. Mi regalo para ti con... Son estrellas que ríen. Son estrellas que ríen. Mi regalo... Perdón, si lo mueves así se confundes. Y el principito se echó a reír otra vez. Se estuvo riendo un buen rato imaginando cómo me mirarán mis conocidos. Cuando me ríen delante de las estrellas. Cuando se hizo de noche, el principito se escabulló. Sí. Sin hacer ruido. Pero yo me di cuenta y fui tras él. Has hecho mal en venir. Vas a sufrir. Porque va a parecer... Como... Que me muevo. Yo no decía nada. Bien. Hemos terminado de leer el sexto capítulo de Principito. ¡No! ¡Quiero una hoja, Antonio! ¡Quiero una hoja! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Continuar! Bueno, eh... Os toca ahora a... Por ejemplo, la cantera. Aspaces a la manca. Gracias, hermano. Venga. Tienes que entenderlo. Es demasiado pesado. Es demasiado pesado. Es demasiado pesado. No puedo llevarlo conmigo. Yo se guía sin decir nada. Pero me voy a quedar por ahí. Para mí antes... Yo también... Yo también... Yo también... Y pensaré... Yo también... Yo también... Yo también... Yo también... Yo también... El principito... También se quedó en silencio. También se quedó en silencio... Y se puso en... Y se puso en... Bien. Ahora os toca... Eh... Mónica, te toca a ti. Voy. Después de un rato... El principito me dijo... Soy responsable de mi flor. Es débil y yo tengo que protegerla. El principito se alejó de mí. Era el momento. Algo parecido a un relámpago se acercó a su tobillo. El principito no gritó. Se quedó cierto un segundo. Y cayó en la arena suavemente. Ni siquiera hizo ruido. Bien. Ahora... ¿Qué os ha parecido, Aspades, Galicia, este capítulo? Muy chulo. Asprona, Albacete... ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. Bien, muy bien. Bien, 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 bien. Bien. Muy bien, muy bien. Fundación, Persona, Zamora. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. San Juan de Dios de las Palmas. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien, muy entretenido. Aspadeza, Galicia. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. Centro de Mayores de Mayores de Mayorena, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Colgados, Astrapace, ¿qué tal os ha parecido este capítulo de Murcia? Bien. La cantera Aspaces Salamanca, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Es que nos hemos ido ya casi todos. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Pero, téncate y cuéntaselo. ¿Cómo ir? ¿En un capítulo? ¿En un capítulo triste? ¡Triste! Centro, centro de la vega de Cantabria, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Sí, nos ha gustado mucho. Vanessa, de Amica, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? ¡Maravilloso! Bien, ahora os voy a enseñar una cosa nueva en Planeta Fácil. Para que voy a cerrar esto, os lo voy a enseñar. ¿Sabéis que en Planeta Fácil, a partir de ahora, existe un blog literario? ¿Qué es un blog literario? Os lo voy a poner aquí ahora mismo, en mi pantalla. Bien, un blog literario es que las personas con discapacidad intelectual pueden publicar ahora mismo sus obras literarias. Pueden publicar un poema, pueden publicar un relato, pueden publicar un cuento o incluso una canción, una letra de una canción que se inventen ellos o ellas. Por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Cómo podéis publicar vuestras obras literarias, vuestras creaciones, vuestros poemas, o una canción de música que os inventéis, etcétera? Pues es muy fácil. Es, por ejemplo, tenéis que pulsar, por ejemplo, ¿veis donde pone participa? Perdonad, ¿veis donde pone publica tu creación? Sí. Sí, bien. Tenéis que pulsar, cuando os metáis en Planeta Fácil, tenéis que ir a la opción blog literario, y en la opción blog literario tenéis que pulsar en publica tu creación. Cuando pulsáis tu creación, es donde aparece publica en el blog literario. Es la primera obra que publico. Si es la primera vez que envías una obra en el blog, tenéis que hacer clic en este botón. Bien, ¿alguna duda sobre eso? No. Bien. Bien, tenéis que pulsar mi primera obra. Y luego ya, en mi primera obra, pone, publica tu primera obra en el blog literario. Tenéis que poner vuestro nombre, vuestro correo electrónico. Luego, que si tenéis discapacidad intelectual o no. Y luego, una foto vuestra, si es, eso es opcional, eso si no queréis publicarlo, no lo publiquéis. Y luego ya, tenéis que poner el título de vuestra obra literaria. Tenéis que elegir una foto, una portada de vuestra obra literaria. Y luego, el contenido de vuestra obra literaria. Vuestro contenido, vuestra publicación, si queréis poner vuestro poema, un poema vuestro, un relato literario, o una letra de canción, la que sea, o la que os la inventéis. Y si es un libro, ¿se puede poner un libro ahí? Sí. Pero hay que escribirlo en ese recuadro, el libro entero. Sí, hay que escribirlo en ese recuadro entero. Uf, no, que son muchas hojas. No, pero si queréis publicar un relato corto, por ejemplo, un relato, un cuento corto, o una letra de canción corta, también lo podéis escribir aquí, en ese, en donde pone el contenido. Y luego ya, cuando acabéis de todo, enviar obra, nosotros recibiremos un correo para publicarla, vuestra creación y todo. ¿Alguna duda sobre todo? No, no, muy guay. Sí. Bien, ahora también os voy a decir otra cosa. Bien, en plena inclusión estamos haciendo, ahora mismo, estamos haciendo una memoria sobre el club de lectura de Planeta Fácil. Bien, os voy a escribir en el chat un correo, mi correo electrónico, para que lo anotéis en vuestras agendas. ¿Veis? Ese es mi correo electrónico, antoniohinojosa, arroba, plenainclusión, punto, org. Bien, en ese correo me tenéis que escribir a mi correo, los clubs de lectura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal os ha seguido vuestra experiencia en el club de lectura? ¿Tenéis que escribir algún testimonio? ¿Alguna experiencia que habéis tenido sobre el club de lectura? ¿Qué tal os ha parecido? ¿Y podemos poner recomendaciones de futuros libros? Exactamente, también podéis escribir recomendaciones sobre futuros libros. Y me tenéis que escribir a mi correo electrónico un testimonio. Vuestros testimonios, cómo ha sido vuestra experiencia en el club de lectura, qué tal os ha parecido, vuestra experiencia, etc. Vale. Va, bien, 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 bien. Sí, tenéis que escribírmelo a mi correo electrónico para ponerlo en la memoria, que lo necesitamos. Vale. En nuestra memoria, en nuestra federación. Vale. Bueno, pues ya lo pensamos y te lo mandamos. Ha sido un placer, nos tenemos que ir. Vale. ¿Ves? Antes de todo, os voy a recordar la próxima fecha de club de lectura. Antes de acabar, la próxima fecha de club de lectura es el 26 de febrero, el 12 de febrero, a las 4 de la tarde. Vale. Y leeremos el último capítulo del Principito. Vale. Salud a todos, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Nos estáis viviendo el San Juan de Dios de las Palmas. Podéis publicar lo que queráis en el club de lectura. Y podéis publicar cualquier poema, cualquier relato literario, etcétera, etcétera. Y acerca sobre vuestras experiencias en el club de lectura, me dan de tope hasta el 17 de febrero, aproximadamente, para escribir vuestros testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, acerca del blog literario del centro de mairena, podéis publicar. La fecha no tiene límite, podéis escribir lo que queráis. Y nosotros lo publicaremos en la página de Club de lectura. Para vuestra información y todo.